Bien, a continuación les presentamos el tema 6 del Máster de Profesorado del curso académico 2013-2014, en concreto dedicado a la familia y el centro educativo. Este tema, como pueden observar, tiene tres puntos principales, siendo dedicado el primero al contexto familiar y su incidencia en la educación y en el rendimiento escolar. En segundo lugar, el punto 6.2 trata sobre las medidas para la coordinación del centro escolar con las familias. Y el punto 6.3 tratará de las estrategias principales para la participación y la colaboración de las familias en los procesos educativos. En primer lugar, respecto al punto 6.1, el contexto familiar y su incidencia en la educación y en el rendimiento escolar, vamos a hablar, ante todo, de los antecedentes y de un concepto muy importante que es el de la bondad de ajuste. El ajuste social de los niños a su entorno familiar y escolar es una cuestión que preocupa hoy día tanto a padres como a maestros, instituciones educativas, así como a la opinión pública en general. Los recientes casos de violencia en la escuela y también el malestar generado entre los profesionales de la educación por la aparente falta de motivación y de disciplina en los alumnos y en las alumnas se está despertando últimamente, de nuevo, el interés por averiguar qué procesos llevan a un determinado niño a desarrollar conductas de inadaptación dentro de su entorno social. Desde diferentes modelos de desarrollo, por ejemplo, Levassi-Blomming de 1984, también de Bronfenberger y Morris de 1998, pues el ajuste de una persona a su entorno es consecuencia de la interacción de un conjunto de variables organísticas y también ambientales. En concreto, el concepto de bondad de ajuste, como pueden observar en la pantalla de Thomas y Chess, proporciona un marco útil para comprender los mecanismos por los que ciertas características personales en interacción con factores ambientales podrían conducir a diferentes formas de funcionamiento social. Así se produce bondad de ajuste cuando el temperamento de una persona, en este caso del alumno y otras características como pueden ser la motivación, el nivel intelectual y otras habilidades son adecuadas para hacer frente a las sucesivas demandas, expectativas y oportunidades que tiene en el ambiente. Lo cual, esta interacción conduciría a un desarrollo óptimo. En el caso de que la persona no pueda enfrentarse con éxito a estos retos de su ambiente, se produciría lo que denominamos pobreza de ajuste. Esto conduce a la persona a un funcionamiento desadaptativo de su entorno y a un desarrollo probablemente distorsionado. Dentro del ajuste social de los niños a su entorno participarían tanto variables de origen organismo organístico como también ambiental. Dentro de las influencias ambientales se ha propuesto que el cambio en las pautas educativas podría estar relacionado con la aparente crisis de autoridad de padres y maestros. De entre los cambios acontecidos a la familia en las últimas generaciones hemos observado como muchos de los padres que fueron educados de una forma eminentemente, por ejemplo, autoritaria, han pasado a adoptar estilos educativos más permisivos, atribuyendo además a sus hijos un papel central en la familia. Hablamos, por ejemplo, de la referencia de Rice del año 2000. Esta disciplina permisiva habría dado lugar, según algunas opiniones, a niños consentidos con problemas para respetar las normas establecidas, etc. Esta interpretación está en consonancia con el modelo tradicional vigente durante los años 70 y los 80, el cual planteaba la hipótesis de que diferentes estilos educativos repercutirían de distintas formas sobre la autoestima y el autoconcepto del niño, dando lugar o causando distintas formas de adaptación social. Hablamos, por ejemplo, de las opiniones de Frick, 1994, Maccoby y Martín, 1983. Este modelo ha generado una larga tradición de estudio donde algunas conductas de los padres, como por ejemplo, podemos decir, bajo nivel de supervisión o control, se han asociado de forma repetida al comportamiento antisocial de los niños. Hablamos, por ejemplo, de la referencia de Baumring, 1979, Maccoby y Martín, del 83, y también, por ejemplo, Patterson, Raid y Dishnion, 1984. Como ven, le propongo siempre tender hacia una mayor estabilidad familiar como un mecanismo que protege esos vínculos de unión de los padres con los hijos y también que favorece el desarrollo social del mismo. Entonces, en realidad, el grado de armonía y estabilidad que caracteriza a las interacciones familiares es otro factor con un impacto muy importante, fundamental, en este ajuste de los hijos. La situación ideal sería aquella en la que los padres practican y fomentan la comunicación de forma abierta y también empática entre ellos y con sus hijos. Además, saben manejar los conflictos familiares, que además no son ni frecuentes en intensidad y muestran calidez, afectiva y apoyo a sus hijos. Además, comparten un proyecto común para la educación y crianza de estos en el que ambos participan de forma activa y cooperativa. De hecho, numerosos estudios en la literatura científica han mostrado que la expresión abierta de opiniones y sentimientos en la familia se relaciona con el bienestar psicológico de los hijos y su ajuste en distintas facetas como, por ejemplo, la emocional, la social y la académica. Hablamos de, por ejemplo, la referencia de Jackson, Bristra, Ostra y Bosma, del 1998. Por el contrario, podemos decir que los problemas de comunicación, problemas de comunicación también de interacción ofensiva, hiriente, entre padres e hijos se ha vinculado con el desarrollo de síntomas depresivos y también problemas de comportamiento. Cito, por ejemplo, la referencia de Estevez, Musitu y Herrero de 2005. También la frecuencia de conflictos familiares podría estar en el origen de algunos problemas de ajuste en los hijos, especialmente si los padres se agreden de forma verbal o física, como la dificultad para interiorizar estrategias no violentas de interacción con otras personas, incluso el consumo de sustancias y podemos mencionar el desarrollo de otros problemas de conducta. Por ejemplo, cito a Formoso, González y a Iken del año 2000. En el documento tienen algunas otras referencias. No obstante, el conflicto podría no resultar, como les pongo en la transparencia, podría no resultar destructivo en todos los casos. Si, por ejemplo, los padres discrepan y luego se reconcilian mediante la utilización del diálogo y la negociación, pues este patrón podría enseñar a los niños cómo solucionar de forma positiva desencuentros con sus iguales. Los efectos positivos en el desarrollo de los hijos, que ha mostrado tanto el vínculo afectivo familiar, como la consistencia en las prácticas educativas de los padres, han sido ya comentados en algunos apartados anteriores de este capítulo. Vamos a mencionar a continuación algunos de los factores que promueven la armonía y la estabilidad familiar. En primer lugar, hablamos de comunicación abierta y empática entre los cónyuges y entre estos y también los hijos. En segundo lugar, la resolución efectiva de los conflictos familiares mediante el diálogo y la negociación. En tercer lugar, disciplina familiar consistente y estilo parental se recomienda de socialización. Y en cuarto lugar, un vínculo afectivo entre los miembros de la familia, muestras de cariño y también apoyo mutuo. Estos factores que caracterizan a las familias donde priman la armonía y la estabilidad pueden verse también particularmente afectados por ciertas transiciones, tanto normativas, es decir, las esperables en el desarrollo, como no normativas. Por ejemplo, el paso de la infancia a la adolescencia de los hijos, sería una adaptación normativa o la separación física entre padres e hijos. En el caso, por ejemplo, de divorcios y la creación de un nuevo espacio de convivencia de los hijos con uno solo de los progenitores. Normalmente, la madre también puede ser el padre. También podemos mencionar el caso de alejamientos provocados por otros motivos, como puede ser la búsqueda de un empleo en otro lugar, en otra localidad. Una de las situaciones más delicadas sería el caso de las familias de madres solteras o separadas, en las que recae principalmente toda la responsabilidad de la adaptación y de la administración del hogar y el cuidado de los niños. Y es muy especialmente en caso de madres jóvenes y con pocos recursos económicos. Aunque se ha observado que muchos de estos hogares podrían, claro que pueden ser armoniosos y estables, es cierto que en algunas ocasiones existen mayores riesgos de que esto no sea así por diversos motivos. La mayoría de estas madres cambian frecuentemente de empleo o realizan varios trabajos mal remunerados en ocasiones y pasan mucho tiempo fuera del hogar sin poder atender y supervisar a sus hijos como ellas quisieran. Paralelamente, también cambian a menudo el lugar de residencia, incluso de amistades, etc. Cito la referencia de Van Pash y Lu del año 2000, por ejemplo. En realidad todos estos cambios son estresantes para la madre y el estrés de la madre por lo general se refleja también en el trato que tiene con los niños, con los hijos, con las subsiguientes consecuencias negativas en su posterior ajuste psicosocial. De hecho, se ha observado que en las familias con muchos cambios, con demasiados cambios, los niños son más propensos a mostrar, por ejemplo, fracaso escolar, a consumir de forma prematura algunas sustancias y problemas también de conducta delictiva. Cito a MacLanagan, Donaue y Haskin del año 2005. Como ven, en la transparencia les resumo estos últimos puntos que les estoy comentando, que residen sobre todo en los riesgos respecto a los ajustes sociales que llevaría el cambio, los cambios continuados. Vamos a ver a continuación algunas de las medidas que se proponen para la coordinación entre el centro escolar y las familias, entre la coordinación del centro con el núcleo familiar. Les hablo de que completándose, complementándose ambas instituciones, sí que serían capaces de potenciar el desarrollo integral del niño, hablando de desarrollo físico, cognitivo, también social y afectivo. Y es que ese desarrollo integral del alumno requiere de que se complementen muy bien de esa complementación por parte de los centros y las familias. Cuanto más activa sea esta participación, más efectivos y satisfactorios van a ser los resultados con respecto al desarrollo del alumno. La LOE en el año 2006 ya señalaban las funciones del profesorado, la tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y también el apoyo en su proceso educativo, siempre en colaboración con las familias. De este modo, en esta normativa vigente, entre las funciones del tutor, se encontrarían informar a los padres, a las madres y también al alumnado de todo aquello que le concierne en relación con las actividades docentes, programas, proyectos y también el rendimiento académico. Y en general, de la organización del centro y de cualquier aspecto que pueda afectar al alumnado. También promover y facilitar la cooperación educativa entre maestros y los padres del alumnado. Después, redactar y elaborar un informe escrito destinado a los padres y madres una vez cada trimestre. Otra de esas funciones sería llevar a cabo, al menos una vez cada trimestre, una reunión con el conjunto de padres y madres y una individual con cada uno de ellos. El horario del tutor debería incluir una hora semanal para la atención con los padres y con las madres. Después, sería muy importante que se pudieran mantener relaciones fluidas, intercambio de información acerca del alumno, que sea relevante para su proceso madurativo y también escucharles ante la toma de decisiones sobre las actividades de apoyo, adaptaciones, curriculares, siempre buscando su participación e implicación. Otra de esas funciones sería asesorarlos y orientarlos en todo lo relevante a la educación de su hijo o su hija, siempre que se considere necesario o bien porque lo hayan solicitado. Y por último, otro aspecto importante en esas funciones del tutor, señaladas por la LOE ya en el año 2006, sería informar periódicamente de la marcha académica y comportamental de su hijo o su hija. A continuación, se presentan algunas de las medidas que facilitan la participación y el encuentro de la comunidad escolar. Una de esas medidas, como ven, es el consejo escolar. En este se debate sobre temas que afectan a la organización y funcionamiento de los centros educativos. También tendríamos el AMPA y las tutorías. Reuniones, es decir, hablamos de reuniones entre padres y madres y profesorado. Respecto a la reunión del tutor con los padres, se debería tener en cuenta los pasos siguientes, señalados por López Larroza en el 2003. En primer lugar, definir. En segundo, acoger a los padres. Y en tercero, buscar siempre entre los dos objetivos comunes. El primero de esos puntos se concreta en definir y concebir a la entrevista como una vía de conexión utilizada normalmente entre la familia y la escuela. No como algo excepcional, sobre todo cuando surgen dificultades. El segundo punto de acoger a los padres nos referimos a entender y escuchar el punto de vista de la familia. Usar siempre el lenguaje de la familia. Se puede ser lingüísticamente accesible y preciso al mismo tiempo, manifestando un interés por los padres y las madres y por sus hijos. Tenemos que informar a los padres y si hay dificultades, nunca culpabilizar ni reprochar. Respecto al tercer punto, hablamos de buscar siempre y no imponer objetivos comunes. Vamos a buscar esos objetivos comunes planteando las características positivas de los alumnos y las alumnas y las que se desean que permanezcan. Proyectándonos al futuro cuando no existen dificultades. Hablamos siempre de la orientación centrada en soluciones. Otras dos medidas que me gustaría señalar, aparte de estas tres principales, sería intentar siempre nuevas soluciones consensuadas entre la familia y el centro. Teniendo en cuenta que el cambio debería ir poco a poco, debería ser progresivo y teniendo igualmente en cuenta lo que ya funciona. Tanto los padres como también respecto a otros profesores y profesores. Después tendríamos que fijar cómo se hará el seguimiento. El seguimiento será una parte muy importante del niño y de la familia. No siempre hará falta recurrir a las entrevistas cara a cara. También podemos utilizar otros mecanismos, otras herramientas como por ejemplo el teléfono o el correo. Por último, debemos fijar cómo se hará el seguimiento del niño y de la familia. Porque no siempre hará falta recurrir a la entrevista cara a cara. Y debemos tener muy presente este último punto del seguimiento como algo fundamental. Porque lo que ocurre en muchísimas ocasiones, por eso insisto en este último punto, es que se hace la entrevista y olvidamos hacer un seguimiento de la misma. Por lo que los padres no se sienten lo protegidos y lo escuchados que deberían por parte del centro educativo. No obstante, en la actualidad es cierto que aún las familias presentan unos índices de participación muy bajos con respecto al centro educativo de sus hijos. Nos preocupan los diferentes motivos de esa falta de participación para poder solventarlos y aumentar esta comunicación entre las familias y el centro. Y algunos de los que señalan los autores, por ejemplo jurado en el año 1909, son los siguientes, los que les pongo en pantalla. Falta de información, en ocasiones los padres tienen falta de información. También en ocasiones desconocen las normas, desconocimiento de normas. Otro de esos factores sería pensar que la gestión es solamente el profesorado y que ellos no tienen ahí cabida. Cuando no es cierto, falta de tiempo también es muy importante. La escasa tradición que tenemos en este país respecto a la participación de los padres con los centros educativos. Hablamos también respecto al tiempo y la falta de compatibilidad en los horarios y otra serie de puntos, etc. Antes de comenzar con el punto siguiente, me gustaría comentar que aunque cada vez sea más común ver que también hay padres que se acercan al centro, todavía su porcentaje es muy escaso en comparación con el de las madres. Esto es una reflexión de Martín 2006 que me gustaría considerar preciso señalar. Por otra parte, son muchos los docentes que se quejan de que son precisamente las familias que más necesitarían que participaran, porque sus hijos o hijas necesitan mayor atención, las que suelen ser más reticentes, por más que desde el centro se les inste a que acudan. Aunque el centro tenga, por tanto, previstos mecanismos de comunicación, es importante señalar que es, sin embargo, tanto el profesorado como los equipos directivos los que señalan que la participación de las familias en otros ámbitos del funcionamiento del centro es muy escasa. Por ejemplo, en diferentes comisiones, órganos de gobierno, actividades escolares, etc. Incluso afirman que la participación ha ido decayendo en estos últimos años. Les dejo en el documento algunas de las frases que recogen algunos trabajos sobre esas opiniones respecto a la participación de los padres en los centros y esos análisis que también realizan las propias familias. Ahora sí, vamos con el último punto del tema, 6-3, y que dedicamos a las estrategias para la participación y la colaboración de las familias en los procesos educativos. Jurado en el año 2007 señalaba algunas de estas estrategias y acciones que facilitan la participación y colaboración con las familias. En primer lugar, hablamos de objetivos y tareas del tutor dirigidas a los padres y madres del alumnado. Aquí hablamos de, en primer lugar, procurar y exigir la colaboración de los padres, madres o tutores en relación con el trabajo personal de los hijos. Después, promover entrevistas individuales con los padres cuando ellos lo soliciten o el tutor lo considere oportuno. Estas entrevistas tendrán lugar los días de tutoría destinados para tal fin y en horario de tutoría, siendo siempre señalado e indicado por el profesor o profesora. Tratar temas formativos de interés para ellos que repercutan en la educación de sus hijos también será un aspecto importante de este primer punto. Después, mantener reuniones con los padres a lo largo del proceso educativo que servirán para intercambiar información y también valorar con ello la dinámica educativa de los hijos. Otro aspecto será estimular la participación y el apoyo de los padres para la realización de determinadas actividades, tanto docentes como también extraescolares. Es muy importante. Por ejemplo, colaboración en el periodo de adaptación, salidas, excursiones, fiestas, celebraciones, etc. También será muy importante favorecer la colaboración de las familias en la inclusión de los trabajos escolares de sus hijos y de los resultados en ellos obtenidos para la supervisión y posibles mejoras. Otro de esos objetivos será enviar comunicados a los padres mediante notificados cuando sus hijos tengan comportamientos que alteren seriamente el desarrollo de esa tarea docente o que mantengan conductas contrarias a la dinámica del centro, manteniendo un registro de las mismas en el centro escolar. Otro de esos objetivos podría ser suscribir compromisos de convivencia con las familias de los alumnos que presenten problemas de conducta. La familia se puede considerar como un agente orientador y la experiencia de los padres y otros miembros de la familia pueden y también deben servir de orientación al alumno. Nos pueden ayudar en distintas áreas, como por ejemplo en el plano escolar, en el plano vocacional y también en el plano personal. Por ejemplo, así en el plano personal son los que mejor conocen al alumnado y su evolución. Saben con sus cualidades y sus defectos, también sus habilidades, actitudes e intereses, así como en su forma de ser y relacionarse con otras personas. Conocen todos estos aspectos. Pueden ayudar a superar problemas afectivos, problemas de relación, de personalidad y de conducta. Otra forma sería favorecer y mejorar la convivencia escolar, favoreciendo el diálogo, la participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad educativa, mediante el respeto, la tolerancia y también el ejercicio de la democracia. Otro aspecto sería recoger la información que los padres y madres nos pueden proporcionar respecto a sus hijos. Resulta interesante tener a efectos de orientación la información procedente de los padres siempre. También nos va a servir para complementar y es una aportación más a contrastar con las aportaciones del propio tutor y el resto de compañeros, que nos va a servir para tener un mejor conocimiento del alumnado. El último punto que señalamos es el de conocer el ambiente familiar del alumnado a través de, me refiero del contacto directo con los padres. Este ambiente familiar del alumnado podría ser determinante en el comportamiento del alumno. Aspectos como, por ejemplo, el nivel económico, cultural, también los hábitos de estudio, la organización familiar, los descansos. Las actividades, las expectativas, por ejemplo, que sobre los hijos recaen, son factores muy relevantes en la educación de los hijos. La segunda de estas estrategias para la participación y la colaboración de las familias en los procesos educativos, Bersa, se concreta en la información a los padres y madres. Se sugiere que a principio de curso se informe a los padres en una reunión sobre los aspectos del centro y del servicio de tutoría. Hablamos de los objetivos generales del centro, por ejemplo, los objetivos generales del curso, criterios de evaluación y promoción. Podríamos hablar dentro de este punto de normas de convivencia y funcionamiento, de derechos y deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus expectativas y responsabilidades. También de actividades complementarias y extraescolares programadas, horarios, aspectos del profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos educativos con los que se encuentra el centro. También, por supuesto, funcionamiento del AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las familias. Podríamos hablar de funcionamiento y organización del aula y del centro, la necesidad que pueda haber de materiales y la fijación del día y hora de la tutoría. Informar sobre este servicio de tutoría y también si hay que tomar previa cita, hay que concertar cita previa. Como ven, en el segundo punto les hablo de que una vez al trimestre se debería celebrar una reunión general de padres para dar información del proceso educativo y paliar posibles dudas. Siempre estará disponible en tablones de anuncios de cada clase la información relativa a la programación y a las actividades que se puedan estar desarrollando en ese momento. Después, es importante también señalar que el tutor o cualquier otro docente que imparta docencia en el grupo clase podrá informar de manera individual a cada padre, madre o tutor legal de lo que lo solicite, si lo solicitaran del rendimiento académico de su hijo o de su actitud. Las entrevistas van a quedar reflejadas en el cuaderno de control de seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnes. A lo largo del curso, el tutor debería ir informando a los padres de la posibilidad de la no promoción de su hijo. La información relativa a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que reciben, por ejemplo, apoyo logopédico o terapéutico, se van a transmitir a los padres a través del tutor y el especialista en audición y lenguaje y también pedagogía terapéutica. Los alumnos que reciben apoyo o refuerzo educativo de las tareas instrumentales se harán a través del tutor y junto a un informe trimestral que se debería juntar a los boletines de notas donde vengan los avances y los progresos de sus hijos. Se podrá utilizar mecanismos con la agenda del alumno para informar a los padres de las notificaciones del día a día que el tutor considere oportunas, así como también las notas de los controles que se realicen y de esta manera se puede establecer un contacto periódico. Al final de cada trimestre, los padres recibirían un boletín con carácter informativo de las evaluaciones donde se les debe informar de la marcha académica y también actitudinal de su hijo o su hija. A través de circulares finalmente recibirán toda la información relativa a cuestiones que afecten a la marcha educativa del curso o del centro. También recibirían escritos informando sobre aquellos hechos relacionados con el alumno que por su trascendencia, por ejemplo, siempre que tengan relación siempre con la convivencia o el reglamento del centro. Bien, vamos a pasar al tercer punto donde hablamos de actividades. Las actividades que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en primer lugar, llevar a cabo en el centro el programa de Escuela de Padres y Madres serían espacios muy importantes de aprendizaje donde el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva se pueden convertir en herramientas que permiten siempre mejorar los recursos educadores de los padres y de las madres. Podrían desarrollarse las siguientes actividades dentro de este punto. No las pongo en la transparencia, pero se las comento. Por ejemplo, charlas informativas sobre distintos aspectos relacionados con la educación de los hijos y con las problemáticas que suelen presentar. Por ejemplo, cuestiones sobre el desarrollo, hábitos higiénicos, prevención y salud, etapas evolutivas o necesidades de los alumnos. Después, asesoramiento a los padres sobre aquellos aspectos que afecten tanto a la educación como al desarrollo de sus hijos. Después, actividades de apoyo al aprendizaje y en la orientación de sus hijos, mediante entrevistas individuales siempre con los padres de los alumnos que lo puedan necesitar. Después, otro tipo de actividades podrían ser programas de ayuda al estudio. Y por último, actividades de potenciación de los procesos de formación permanente de padres vinculados a la comunidad educativa y también al centro escolar, propiciando en este caso el intercambio de experiencias, pero también el asesoramiento. Como ven en el segundo punto, otra de esas actividades en general sería promover la organización de actividades. Por ejemplo, un taller de teatro. Después, organizar seminarios conjuntos entre padres y profesorado. Grupos de padres que acompañan a los profesores y profesoras en las visitas culturales. Después, recoger en el horario laboral de los docentes un tiempo dedicado a la participación, por ejemplo, a la reunión con los padres, etc. Invitar a los padres a participar en la orientación vocacional de sus hijos. Tratar desde su propia experiencia las ventajas y desventajas que puedan plantear una profesión u otra. Y también organizar, como no, programas, jornadas de puertas abiertas, también de convivencia, donde se establezcan relaciones fluidas y dinámicas entre padres y madres y profesorado. Otra de esas actividades sería la participación a través del consejo escolar y la asociación de padres y madres. Sería conveniente ubicar un buzón de sugerencias o también un portal interactivo. Y la creación de un periódico escolar o revista que se puede involucrar a toda la comunidad educativa y que de esta forma se mantengan informados de todos los acontecimientos que puedan acontecer. Por último, facilitar circulares sobre los hábitos escolares, técnicas de estudio, hábitos higiénicos, también hábitos posturales, la alimentación, temas relacionados con la drogadicción, medio ambiente u otros comportamientos que puedan ser solicitados. Antes de terminar, me gustaría comentar algunas de las referencias bibliográficas para ampliar este tema. En concreto, el capítulo de Ato, Galían y Huescar, 2007, de relaciones entre estilos educativos, temperamento y ajuste social en la infancia, una revisión publicada en la revista Anález de Psicología. También, Estevez, Jiménez y Sánchez, 2012, La familia, funciones, estructura y estabilidad. Jurado, 2009, Tutoría y acciones para facilitar la comunicación y coordinación con las familias, innovación y experiencias educativas. Me gustaría señalar también la referencia de López-La Rosa, 2003, familia-escuela, para ampliar este tema, trabajando conjuntamente, publicado en la revista Galego-Portuguesa de Psicología y Educación. Y por último, Martín, Lucas, Santiago, Marchesi, Martín y Álvarez, 2006, Convivencia y conflicto en los centros educativos.